Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, una vez más, aquí en el Colegio San Jerónimo, vos sos la directora del nivel primario y una tarde más que especial hoy, con la visita del autor Mario Méndez. Sí, así es. Le invitamos a Mario haciendo este proyecto del recorrido lector y tuvimos la oportunidad de invitarnos, se dio todo y nos vino a visitar. Los chicos prepararon preguntas, así que estuvimos compartiendo la tarde con él. Los alumnos de primero a sexto del nivel primario estuvieron leyendo durante este año obras de él. Sí, tal cual. Este proyecto se trataba de eso, que alumnos desde primero a sexto lean cada uno un libro del autor y que puedan compartir todos los nenes la visita de Mario. Me imagino que hubo un trabajo previo en la realización de las preguntas. Sí, por supuesto, los docentes trabajaron, algunos vieron la biografía del autor, la autobiografía, otros trabajaron lo que era la información periodística y elaboraron preguntas para que no se repitan las mismas. Y esta visita especial culmina con el inicio lector de los chicos de primero. Claro, el proyecto lo elaboramos para que sea en esta parte del año y poder cerrar el último grupo con primer año, que van a tener su inicio lector, van a leerle a Mario, ya todos los nenes y nenas de primer grado aprendieron a leer, que es un objetivo muy importante para primero, más después de esta pandemia. Así que la visita de él va a ser un cierre hermoso para los alumnos, para nosotros y para él como escritor. Y con el plus de que vienen los padres de los chicos de primer año. Claro, ese era el cierre también. Esperamos esta época para que se abra un poquito más el permiso y los protocolos y pudimos invitar a los padres en este lugar abierto, espacioso y hacer una actividad de las que nos gusta hacer, que es compartir con la comunidad y con la familia. Mario, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por esta nueva nota. Es verdad, hace ya un par de años habíamos hecho una nota en tu anterior visita al Colegio San Jerónimo y esta vez de nuevo aquí compartiendo con los chicos esta tarde. Sí, una hermosa tarde porque se agregó en la lectura de todos los grados que primero hizo su inicio lector y vinieron los papás y las mamás y estuvo muy simpático. Me imagino que es emocionante para vos que los chicos lo primero que lean sea tu obra. Muy, porque pienso, yo lo primero que leí fue Caperucita Roja y me acuerdo. Así que por ahí algunos de estos chicos y chicas dentro de 40 años o 50 van a decir yo el primer libro que leí fue uno que hablaba de unos animalitos que tenían rarezas y va a ser muy lindo. Vimos que los chicos te hicieron preguntas, cada año del nivel primario había leído una obra tuya y bueno, te hicieron preguntas de esas obras que leyeron y también de tu vida personal. Sí, sí, a los chicos les llama la atención esto que siempre dicen los docentes que es que los escritores somos personas de carne y hueso, entonces que tengo hijas o que, de qué trabajo, si me gusta el fútbol o cosas así que exceden los libros. Vamos a destacarle a la gente que esté viendo la nota que sos nacido en Mar del Plata. Sí, soy marplatense, nacido y criado y viví acá hasta los 20 años. ¿Y usás como inspiración a Mar del Plata en alguna de tus obras? Sí, los chicos leyeron Noches Siniestras en Mar del Plata que son cuentos de terror ambientados en la ciudad. Bueno, Valeria, muchísimas gracias por esta entrevista y por invitarnos a presenciar esta divertida actividad. Bueno, gracias. También quiero aprovechar para agradecerle al equipo docente que tenemos que de forma articulada y con una comunicación tan rica pudo hacer que este proyecto se lleve a cabo muy naturalmente.